Hola amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Sla Turcolu y Alil Brahim Ceylan se están preparando para un gran proyecto. Los fanáticos de Sila y Alil obtuvieron lo que querían. Vamos a ver a Sila y Alil en la misma película. Si desea obtener más información sobre Sla Turcolu y Alil Brahim Ceylan, no olvide ver nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Sla y Alil, los actores principales de la serie Emanet, ganaron una gran reputación tanto en el país como en el extranjero. El deseo de aquellos que querían ver a Sla Turcolu y Alil Brahim Ceylan en el mismo proyecto se hizo realidad. Además de la serie Emanet, hay una película de Sla Turcolu y Alil Brahim Ceylan. Los espectadores de Emanet asocian tanto a Sla y Alil que siempre dicen que no quieren verlos a ambos en proyectos separados con socios separados. Ellos son jugadores por supuesto, tendrán diferentes parejas en sus vidas futuras. Pero el público no quiere ver a Sla y Alil por separado. Sla y Alil, quienes recientemente renovaron sus contratos con la serie de televisión Emanet, expresaron su alegría en la página de Emanet ya que no abandonaron la serie y no recibieron proyectos diferentes el uno para el otro. Están tan apegados que declararon que no verían la serie de Emanet si Sla y Alil no hubieran firmado el acuerdo de la tercera temporada. En la nueva información, se informó que Sla Turcolu y Alil Brahim Ceylan estarán frente a la cámara para una nueva película en la primavera. Cuando llegue información detallada, les informaremos nuevamente en nuestro canal. Queridos amigos amantes de Sla y Alil, fue la solicitud y Alil Brahim Ceylan y Sla Turcolu actuarán en la misma película. ¿Cómo encontraste esta noticia? ¿En qué personaje te gustaría ver a Sla Turcolu y Alil Brahim Ceylan? Puede compartir sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Espero verte de nuevo con nuevas noticias. Adiós. 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 Adiós.